El América es el único equipo grande de México, y la verdad no tengo ganas de discutir eso. Creo que los otros han desgastado mucho y el América es el que se ha mantenido más tiempo ahí. A partir de eso, obviamente llega a finales de CONCACAF, llega a finales de Liga, es líder, contrata a buenos jugadores, es el reciente campeón, está muy bien en la Champions Cup en este momento, y tiene una paternidad absoluta sobre varios equipos del fútbol mexicano, sobre todo equipos que son sus clásicos. Porque hablar de clubes como Necaxa, Mazatlán, Salve, sería perder el tiempo. Es lo normal. No vale la pena ni mencionarlo, ¿no? Es el famoso trámite que tanto mencionas. Exactamente, que no aplica para todos, solamente para algunos. Pero bueno, es cada vez más común encontrarse, sobre todo a nivel, bueno, te iba a decir sobre todo a nivel aficionado, pero ya está el chicherito, ya también lo mencionó. Sí, preocupante. Que hay formas de perder contra la América. Hay formas de perder contra la América que te hacen sentir más o menos orgulloso. Le pasó a Tigres y a varios de sus aficionados. Es que la América no nos pasó por encima. Antes de la expulsión estaba parejo, pierden 3 a 0. Es que la América jugó como equipo chico. La gente de Cruz Azul le ganaron 1 por 0, quitándole una racha muy positiva de resultados al equipo de Martín Anselmi. El invicto, ¿no? Le quitó tal cual. Creo que sí, creo que sí le quita el invicto. Le pasó al propio Guadalajara en la Champions Cup con Chicharito. Nos eliminaron, nos humillaron en la ida, pero le ganamos con sus titulares, aunque estén eliminados. Cínicamente dice, me pintaban un equipazo la América que no le podíamos ganar. Oye, te puso un baile en la América en el marcador global y todavía dices eso. Cuando la América apretó tantito el acelerador, les empataron el partido, ¿no? Entonces, es una cosa que es bastante común. Ponce, ¿la América ya no tiene rival en México? No, definitivamente no. Y lo que yo veo, yo me quiero imaginar este escenario en España, en el Real Madrid. Imagínate que el Barcelona golea 5 por 0 al Madrid y sale Courtois, sale Vinicius diciendo, oye, pues sí, nos golearon, nos superaron, pero este equipazo que pintan del Barcelona los primeros 30 minutos no estuvo. El Barcelona se encerró como equipo chico. Imagínate después de que pierdes un clásico 5 por 0, 3 por 0, Vinicius dijera eso, se lo comen vivo las críticas en España con un motivo justo. Por supuesto. Si Cruz Azul está acostumbrado a ser un equipo grande que así lo venden, el mismo Chivas, no descarto que Pumas más adelante va a salir con este speech, tienen que mostrarlo con la capacidad de ganarle a la América. Yo soy muy de las formas de que hay que jugar bien al fútbol, porque creo que es lo que más te acerca a ganar, pero en un clásico no puedes salir contento por las formas. Tienes que ganarle a tu serrimo rival, sea como sea, en estos partidos en particular. Sí, exactamente. Yo esa parte la comparto contigo. Claro que hay partidos a ganar como sea, como las finales. Sí, claro. Cuando estás pasando por una crisis como Tigres contra Orlando, que había que ganar como sea, no puedes perder. El tema también del Cruz Azul. Pero el América te gana y juega bien. Y el tema del Cruz Azul, cuando perdieron contra América, el 90% de los aficionados del Cruz Azul salían diciendo, este es el camino, orgulloso de los de Anselmi, estoy muy contento, de esta forma nos vamos a acercar a ganar. Oye, tienes años que el América te pinta la cara, que te gana finales, te ganan liguillas, y tú estás orgulloso, de verdad. Yo es algo que no comprendo. Son esas famosas victorias morales, ¿no? De que me ganaste, me quitaste el invicto, pero jugué mejor que tú. Está bien, lo entiendo. Yo en algún momento también era así. América deja lloro con mis tres puntos en la bolsa, ¿no? Y quitándote el invicto. Exactamente. Entonces, hay un punto que también quiero tocar, Ponce. Sí. El América ya no tiene rival en México. El América, podríamos decir que los rayados, que le ganaron una final y una con Kaká. En el face-to-face gana más el Monterrey. Pero lamentablemente el Monterrey ni siquiera ha vuelto a llegar a finales como para medirlos actualmente. O sea, no llegaron a finales desde el 2019. Ya pasó bastante tiempo. Yo lo que creo es que el Club América en México ya es tan grande y ya demostró una paternidad sobre Tigre, sobre Chivas, sobre Puma, sobre Cruz Azul. Contra Rayados no, pero es que Rayados ya ni siquiera llega a finales. Lo que le falta a la América es ir a competir contra River, contra Boca, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Corinthians, contra el Fluminense, porque tiene que competir ante los mejores del continente. Hoy a la América ya no le sirve competir contra Pumas, ya no le sirve competir contra Chivas. Chivas ya ni debería ser clásico ya. Lo del clásico es un producto de Televisa muy bien hecho, que durante muchos años le dio bastantes resultados, pero hoy lo único clásico de ese partido es que gana la América siempre. América tiene que ir a competir sí o sí contra los gigantes del continente, porque eso es lo que es. Y hay plantel para competir. Yo creo que América en una Copa Libertadores, aparte tiene esta consigna pendiente de meterse en una final que no lo ha logrado como un Chivas lo hizo. Cruz Azul, los mismos Tigres en su momento del Tuca Ferretti. Yo sí creo que a la América le falta también esa asignatura pendiente, ¿no? De llegar a una final de este torneo tan importante. Creo que con el plantel que tienen y de la forma que están dirigidos con André Yardine pueden llegar. Y es que el tema es que cada clásico o presunto clásico que disputan, llámese Cruz Azul, llámese Pumas, llámese Chivas, ya sabes lo que va a pasar. La pregunta no es en un partido de clásico nacional capitalino joven cuánto o quién va a ganar más bien. El tema va a ser cuánto va a quedar a favor de la América. Claro. ¿Por cuántos va a ganar el América? Y de pronto habrá partidos que gana el rival, como el de Chivas, que le gana 3-2, que le meten el 300% de su esfuerzo, que Kate Cowell remata de cabeza como si fuera Jared Borghetti, pero son eliminados. O sea, que sí son resultados, pero al final de cuentas son estériles. 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 ¿Estériles? ¿Sí es estériles? Creo que sí. O estériles. A ver, déjame revisar. Estériles. Un equipo estéril contra el América. Un equipo estéril, André exactamente batallé para conjugar la palabra estéril. Es correcto. Que es lamentable de mi parte. Creo que sí es estériles, pero un equipo estéril cuando juegan contra el equipo de América. Y también a nivel de jugadores, a mí hubo un video que me dio mucha risa. No sé si lo viste de un... No sé si sea podcast, porque creo que ya todos le decimos podcast sin que lo sean, pero unas personas aficionadas de Chivas que hacen videos... Ok. ...que dicen, oye, es que ya tienen hasta ensayado los festejos. ¿No lo viste? No lo vi. Fue muy gracioso. Pero es verdad. Dice, en el primer festejo ya se ve que iban a hacer algo, en el segundo tal cosa, y en el tercero es cuando todos se ponen como Henry Martin. Sí. O sea, ya hasta tienen un festejo para cada gol, güey. Sí, es que ya saben de cada gol cómo van a festejar. Porque hacen muchos. Sí, sí, sí. Y el tema es que estos equipos como Chivas, Cruz Azul, Pumas, los estamos tratando como niños chiquitos, que no pasa nada si pierden los clásicos. No hay crítica, la afición no les exige. Ya da igual si pierdes un clásico contra el América, porque sabes qué va a pasar. Sí. No los tratamos como equipos grandes. Hoy no son equipos grandes, ni para exigirles como tal. Sí, es la normalidad. Es la normalidad. Perden contra el América, y eso se ha vuelto algo bastante penoso, porque pasamos de épocas en donde era ganarle a la América con orgullo, al menos no me goleó. Y que mínimo estaba parejo antes. Antes un clásico joven, recientemente veíamos que una América Cruz Azul era más parejo el tema. Ahorita ya sabemos que América va a ganar contra Chivas. También había algunos partidos interesantes en su momento por el 2009, 2010, pero ahora es todo lo contrario. Sí, hoy es todo lo contrario, y es el tipo de situaciones que hablan muy bien de la América, porque ahorita nos hemos enfocado en hablar mal de los rivales, pero esto te habla muy bien de la América, de cómo ha crecido, de cómo ha fortalecido la plantilla, de el acierto que fue contratar a André Yardiné, que los dos técnicos anteriores no habían sido malos, Solari y el Tano, no habían sido malos entrenadores, pero el Tano no tuvo a Julián Quiñones, que sí lo tuvo Yardiné, eso también influye bastante. Y les costó mucho la liguilla, en general. Claro. Pero ahora André, pues ha estado haciendo muy bien las cosas. Ahora, te hago una pregunta, Ponce, para terminar. Sí. ¿Qué equipo ves actualmente que le pueda competir a la América? Realmente. Yo sí creo que los regios, yo entiendo el tema de Tigres, que al final de cuentas... De uno nada más, uno. Hoy Monterrey creo que puede ser el indicado. Este proyecto de Fernando Ortiz, creo que te va a acercar un poco más a las finales, a ser competitivo en liguillas. Este Monterrey lo veo con un ADN distinto, al que en su momento estaba con un Funes Mori, con un Ponchito de titular. Creo que Rayados puede ser el equipo indicado, encima en el Face to Face, tampoco Rayados desentona tanto, en comparación con un Cruz Azul, Chivas, Tigres o Pumas, ¿verdad? Yo sí creo que en un determinado momento podrían competir, porque aparte de la final de liga, también llegaron a una final de Conca, contra la América de Solari, que era el Monterrey de Vasco, y también Monterrey tuvo la capacidad de ganarles. Y era una América que venía con una racha importante de triunfos, que venía como el gran favorito, y no pudieron. Claro, bueno, pues ahí está tu respuesta. Invitamos a la gente que se suscriba a nuestro canal. ¿Y yo cuál sería, antes de terminar? Si tuvieras que elegir uno mexicano, ya sé que tú dices que vayan con el Palmeiras, River, lo que sea, pero si tuvieras que elegir un mexicano. Yo creo que sí me quedaría con los Tigres. Con Tigres, ¿verdad? Es decir, un Regio. Un Regio. Ya no vamos con los equipos grandes. No te puedo decir un Cruz Azul, porque Cruz Azul no tardan en desarmarlo. O sea, Farabelli se va a ir a Boca. Lira se va a ir a Tigres, algo por el estilo. Lira va a Tigres, Santuna va a regresar a Chivas, o sea, va a pasar eso. O a Monterrey, puede ser. Y Chivas, pues es un chiste. Santos, si trae dos buenos jugadores, los va a vender. A mí me da la impresión que este proyecto con Alonso también es un cuate medio explosivo. En un momento que no quieran soltarle billete para hacer más jugadores, se va a ir. Anselmi también siento que es de estos entrenadores que si no le armas un equipo, se va a ir. No, no tardan en desarmarlo. Claro, no tardan en desarmarlo, pero bueno. Como le pasó el Cruz Azul de Reynoso, ¿no? Exacto, como le pasó a Santos, como le pasó a Atlas. En México siempre, es un buen tema, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué desarmar los equipos en México? Habrá o llegará a ese punto que un equipo de los presuntos grandes que no es el América, llámese Chivas, Pumas o Cruz Azul, vuelvan a ser competitivos contra América? ¿Quién sabe? Yo lo veo bien complicado. Sí, sí, porque Chivas, los mexicanos que son buenos, no quieren llegar con ellos, Pumas ya sabemos que no tienen dinero. Siempre está la excusa del dinero y Cruz Azul lo desarman siempre. No es una excusa, no tienen dinero. Sí, pero al final de cuentas se escudan en eso, si son un equipo grande tendrían que competir. Ah, pues sí, pero no lo tienen, es que no lo son. Entonces que son grandes, es todo. Es que es único que les queda. Es un equipo chiquirringo y ya, no pasa nada. Oye, lo que también creo que sí puede llegar a ser competitivo es la gente en su día a día si están suscritos a nuestro canal. Es correcto. Si no están suscritos a nuestro canal se van a convertir en un Chivas, Es correcto. O un Monterrey Antiamérica que también compite, ¿por qué no? Compite, pero yo quiero que sean un América. No quiero que compite, quiero que gane. Sí, que sean los mejores, que sean el América. Es correcto. Perfecto, suscríbanse.